La historia esta de verdad vale la pena, quédense ahí, porque Jorge es combatiente de Malvinas, fue combatiente de Malvinas y encontró el casco que le había protegido la vida en Malvinas. Lo encontró, pero no podía comprar. Estaba en una venta online y era carísimo, pero parece que lo van a ayudar. Pero toda la historia la conoce Gustavo Tudio. El Beto Baltieri es uno de los grandes héroes de la historia argentina. Él peleó en Monte London. Después de esa batalla tremenda, intentó recuperarlo con un amigo y, bueno, los ingleses los bombardearon. El amigo terminó muerto y él seriamente herido. Su casco quedó allí tirado por Malvinas. Un inglés se lo llevó y tantos años después, casco y soldado vuelven a estar juntos. ¿Cómo tirieron, Jorge, en Malvinas? En Malvinas, el 11 de junio de 1982, 22.30 más o menos, comienza el ataque en el Monte London contra los ingleses de batallón paracaísta 3. En una pelea fuerte tuvimos que cambiar de posición, nos fuimos para abajo y ahí viene un sargento primero del escuadrón blindado 10, sargento primero RON, y pregunta quién sabe llegar para arriba y quién se ofrece voluntario. Fernando Rito y yo nos fuimos voluntarios y empezamos de vuelta a subir para el Monte London. Locura de ir a rescatar a los compañeros que estaban allá tomados prisioneros. Llegamos a un punto que, bueno, empezó de vuelta el combate y tiraron bombas de mortero. Una cayó cerca de nuestro, lo mató al sargento criminal, a mí me agarran la cabeza y la otra pierna. Cuando me agarran la cabeza es que yo tenía el casco puesto y el golpe, el impacto tan fuerte fue que me dio, que me volteó, caigo y siento ya el sangrar sobre todo el rostro mío y no me podía mover porque ya había entrado la sesquilla a la parte cerebral. Mis otros compañeros me van a buscar, al rato nos van a buscar, nos bajan, nos llevan al hospital de Campaña de Malvinas, nos hacen las primeras curaciones, nos tienen ahí porque no eran un tomógrafo, no tenían nada especial. El casco mío tirado a la calle. Y un soldado inglés también, de los que estuvieron combatiendo contra nosotros, el Paratres, lo recoge. Lo vio en la calle, le gustó, aparece el 14 de junio, después la rendición y se lo trajo. Una vez que lo pasaron los años, fallece y los hijos agarran y lo ponen en remate, hace cuatro años. ¿Vos cómo te enterás que ese casco es tu casco? En esos cuatro años me llamó un muchacho, Germán, Germán Rodríguez creo que es, y me dijo, su casco está en remate, imposible, mi casco no puede ser porque hay un montón en el casco. Bueno, me describió todo, todo, hasta que llegó al punto clave, que dentro del casco hay unas cintas y que tenía mi nombre, y me mandó la foto. Cuando vi mi nombre, porque yo le escribí el casco al Thierry Beto, dije, no, ¿cómo hago para agarrarlo? Entra en remate, todo. Hablé con Quique de Tierra del Fuego, del trencito del Fin del Mundo, que es un amigo, un pingazo viejo, y me ayudó para hacer el trámite, de que la nuera ofreció 400 libras para agarrar el casco. Faltando un minuto, este señor en inglés se metió en la subasta, ofreció 800 libras, y si alguno cuando quiso meterse, no pudo, se lo ganó. Hicimos un montón de cosas en estos cuatro años para poder recuperarlo, hablamos un montón de veces. ¿Lo creías perdido? Sí, lo daba por perdido, hasta me bloqueó, y no lo podía conseguir. Hasta que un día una señora de Córdoba, una Alicia, me dice, ¿me dejas que hable con...? No, sí, habla con quien quiera, dale. Habló y justo salió a la venta, nuevamente en el remate, pidiendo 10.500 libras, aproximadamente 13.000 dólares. Y yo dije, ni mamá, voy a gastar medio millón de pesos en eso. Una cifra imposible para vos. Sí, sí. Entonces agarramos y siguió el curso por todo lado, y una persona anónima, parece que se comunicó allá en Londres, hizo levantar de la venta el casco, y lo habrá comprado él. Llamó por teléfono. Bueno, esa charla fue cortita. El señor Altieri, no se haga problema, su casco ya está para venir acá, va a estar en su poder. Va a venir por el correo interno de la Embajada Argentina, que está en Londres, y va a llegar acá en sus manos. Me voy a calmar recién cuando tenga el casco, y recuerdo muchas cosas. Hoy estaba pensando de llevar el casco en el cementerio, donde están descansando mis padres, como para que ellos desde el cielo vieran que gracias a ese casco me salvaron la vida. Gracias a eso puedo seguir luchando por la causa de Malvinas. No olvidarme de mis compañeros que quedaron en Malvinas, los que estamos acá, los que se suicidaron, de que tenemos que ser todavía reconocidos en muchas cosas. Se tienen que acordar de nosotros. Yo le agradezco mucho a este hombre todo lo que ha hecho para que este casco pueda venir, para que el pueblo argentino vea que el tema de Malvinas no es para olvidarse. Y gracias, gracias, Senado, por todo lo que hiciste. Tuve ofertas de todo lado y yo me negué, y vos anónimamente hiciste el negocio y te lo agradezco. Ahí está el casco, el casco de Jorge Altieri. Muy emocionante la historia. No se sabe quién fue el benefactor, no se sabe si es argentino o si es inglés. No se sabe, realmente no se sabe. La persona que lo llama a Jorge habla en español, con un tono argentino, pero ¿será? ¿Será alguien que vive acá? ¿Cuándo se encuentran el casco y Jorge? Porque hay que hacer todo un trámite burocrático que tiene que ver con la embajada, el consulado. Todavía no hay una fecha exacta, pero parece un casco nada más, un pedazo de metal. Y mirá que lejos está de ser eso. Le salvó la vida. Bueno, se cierra una historia seguramente.